muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo poner que las notificaciones no te molesten lo primero que vamos a hacer es ir a esta parte le vamos a hacer clic aquí en esta parte y vemos que las notificaciones están apagadas eso significa que todas las notificaciones entrarán pero en caso de que active las notificaciones sólo las prioritarias y las alarmas de interés sólo notificarán y de esta manera ponemos que las demás notificaciones que no sean esas primarias esas alarmas importante que nosotros pusimos no nos van a molestar y de esta manera es que se activan las notificaciones para que no molesten es cuanto hasta la próxima muchísimas gracias